juan soto igualó en el 2022 una importante marca de miguel cabrera y albert fútbol señores gracias por estar con nosotros reciben parte de nuestro cuarto abrazo que dios les bendiga por favor suscríbase a nuestro canal señores y es el dominicano juan soto es una de las grandes figuras en el equipo de los padres de san diego en esta temporada 2022 y busca en estos momentos asegurar un lugar en la post temporada por la vía del comodín luego de adquirir a juan soto en un mega cambio desde los nacionales de washington los padres de san diego saben que toda la presión está sobre ellos y cuando en cuanto a seguir lo que estos son los resultados que son bien importantes a corto plazo que necesitan urgente este equipo de los padres de san diego pues el material individual de este material individual soto sigue pues acumulando registros importantes en una carrera que ha sido corta pero llena de éxito pues luego de conectar su cuadrangular número 25 hace un par de días el dominicano se unió de esta manera a miguel cabrera con y bellinger y albert fútbol como los jugadores que lograron llegar a esa cantidad de cuadrangulares a los menos 23 años ya 23 años o menos es lo que queremos decir en el caso de maestro lado es el líder de esta categoría con sus cuatro temporadas de al menos 25 cuadrangulares antes de cumplir los 25 años así es señores así andan las cosas sus primeros 38 juegos con los padres de san diego soto cuentan con un total de 29 imparables en 131 turnos oficiales al bate promedio un poquito bajo 221 4 cuadrangulares 12 remolcadas y 24 anotadas por supuesto el equipo espera que pueda elevar su producción en la recta final de la temporada regular ya que sobre sus hombros y sobre los demás y machado reposan gran parte de las esperanzas del equipo con mira a llegar hasta octubre y si es que no lo logran pues podría llamarse esto un fracaso por parte de la herencia de los padres de san diego así es que como decíamos anteriormente en esta categoría está juan soto en cuarto lugar primero está maestrado tiene cuatro temporadas haciendo esto a los jugos que consiguió 3 potty bellinger consiguió tres también y juan soto con tres también y además de eso como decíamos el venezolano miguel cabrera así es que de esta manera juan soto según ese exclusivo club que incluye a estas grandes figuras del texto a ustedes señores y gracias por estar ahí con nosotros reciban de parte de nuestro fuerte abrazo en nombre de todo nuestro equipo que dios les bendiga chau